Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor Quiero el remedio pa' tu dolor, nadie te va a hacer mejor que yo Que no se te apague la habitación, tu sabes que yo no te dejo cantar Ahora no, yo voy al camino, ahora no, yo quiero ser tu mirada Ser tu mirada, ser tu mirada, ser tu mirada Yo amo pa' tu corazón, yo quedo en la cama, sin brillar, sin brillar Si tu me llames, yo amo pa' tu corazón, yo quedo en la cama, sin brillar, sin brillar Yo voy a hablar, yo te pienso que con tu hermana, me canto a lobo mi de llamada Me mando a punto contigo, mostrando todo todito, cuando llegue el pará estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir, no, baby, hoy no vamos a dormir Otra vez te llamo, porque no me dio la gana, de hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, no, baby, hoy no vamos a dormir Otra vez te llamo, porque no me dio la gana, de hoy no vamos a dormir Si tú me llamo, yo amo pa' tu placer, me quedo en la cama sin brillar, sin brillar Si yo te abro la llama, me entiendes en la llama, como yo vive el mundo ese que me brilla Voy a toque de guerra, y seré tu mundo hasta la mañana La bajamos romate, y serte loco combate, como estamos en manual, estamos viajando en canadá Y siempre siendo una dama, pero soy una pebre en la vida A ti que dale pon, 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 le voy a la misa, son, 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 son Yo acá puedo conmigo, pon, 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 te tengo el control para ganarlo, así que dale pon, 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 pon Yo ya te doy la visa, son, 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 tres ves el dominán Lóo, pon, 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 cero aquí muy ampliamente Si tú me llamo Si tú me llamo, si tú me llamo Lo amo pa' tu placer Me quedo en la cama sin brillar, sin brillar Si tu me llames, yo amo pa' ti pase Y quédame a la cama sin ti ya, sin ti ya Y hoy anda, te pienso que no hago nada Te canto a lobo mi rellamada Te mando a punto contigo mostrando todo todito Cuando llegue de pará estamos en la cama Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Trae el día, me llame la gana Y hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Baby hoy no vamos a dormir Trae el día, me llame la gana Y hoy no vamos a dormir Si tu me llames, yo amo pa' ti pase Y quédame a la cama sin ti ya, sin ti ya Si tu me llames, yo amo pa' ti pase Y quédame a la cama sin ti ya, sin ti ya Si tu me llames, yo amo pa' ti pase Dale bon, 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 yo le quiero a mis razon, son, 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 son Yooperaa vuelvo con mi bon, 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 que tengo que el col tras dos Así que dale dużo bon, 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 yo le quiero a mis razon, son, 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 son Yooperaa sal put común y bon, 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 me espero porque me va Se va a friar, pero vamos a dar un par que mi persona Me quedan en la cama, sin friar, sin friar Por si tú me llames, te vamos para ti en plazo Me quedan en la cama, sin friar, sin friar Por si tú me llames, te vamos para ti en plazo Gracias por ver el video